Estaremos viendo cómo crear una página de contacto en wordpress lo primero que vamos a hacer es venir prácticamente a crear una página entonces podemos venir y decir añadir nueva página y dentro del mismo decir contacto entonces va a ser la página de contactos ahora necesitamos poner para que nos llamen o se comuniquen con nosotros los diferentes datos entonces vamos a poner un texto y voy a decir que se pongan en contacto a través de las siguientes opciones teléfonos email facebook y podemos poner muchos más ahora aparte de ello deberíamos de poner para que nos ubiquen también en un mapa entonces voy a ir y voy a buscar en google maps voy a decir acá google y ahora en google maps vamos a buscar cualquier empresa y voy a decir acá y solamente deseo que me muestre ese punto rojo como esto entonces una vez que he encontrado mi empresa aquí voy a decir que yo quiero que se muestre este mapa acá tenemos la opción de compartir me dice que puedo insertar directamente esta url pero para algunas algunos casos puede ser que no funcione esto entonces en la parte de al lado tenemos incorporar mapa que sería mucho más certero porque va a utilizar html entonces tenemos para diferentes tamaños puedo poner grande como el que se está visualizando y ahora otra vez vamos a hacer para que no se salga lo vamos a dejar acá en grande y una vez que está en grande lo que voy a hacer es copiar esta url y ahora voy a venir aquí y en lugar de pegar acá después de mi cuenta de facebook voy a venir e incluso voy a escribir un texto puedo poner también una línea horizontal como está acá y puedo decir encuéntrenos en el siguiente mapa muy bien ahora voy a venir a html y acá voy a copiar el código es un inframe y lo voy a dejar tal cual está lo vamos a poner acá y ahora automáticamente cuando regresamos a la parte visual y en este lugar me está mostrando ya de hecho el plano interactivo vamos a poner acá muy bien e incluso si hay corrección ortográfica no hay también podemos poner ubícanos de esa manera con acento respectivo muy bien ahora voy a saltar a la siguiente opción en el cual tendría que poner también que pueden comunicarse a través de el formulario propiamente entonces voy a poner un texto también podría poner como habíamos indicado una línea horizontal para dividir determinadas áreas y ahora necesitamos un formulario de contacto si queremos un formulario de contacto podemos ir aquí a plugins entonces voy a decir añadir nuevo puedo abrir en otra pestaña para no tener que salir de aquí y ahora voy a buscar uno de los más versátiles es contact for formulario de contacto sabemos que la mayoría de los plugins suelen tener prácticamente su estructura en inglés entonces por eso en inglés es mucho más fácil tengo acá este que es contact for se ven entonces es uno de los más confiables porque tiene más de un milón de instalaciones está actualizado y es compatible con mi versión entonces gracias a esa confiabilidad voy a instalar directamente y es muy muy fácil de utilizar entonces voy a decir que me lo instale y voy a activarlo acá mismo sin necesidad de ir a la parte de plugin entonces voy a ahora una vez que está activado me va a crear un menú en la parte izquierda exclusivamente para gestionar el mismo como esto si hago clic ya me ha creado automáticamente un formulario de contacto retomando mi correo electrónico el cual lo he puesto y yo en la parte de ajustes entonces es muy muy fácil simplemente tengo que copiar copiar este shortcut entonces hago control c vengo acá y es tan fácil como pegarlo y ahora puedo publicarlo todavía nos falta la imagen de intro enseguida vamos a ver y ahora puedo ver esto que acabo de crear en esta parte y vemos que acá está la información acá está el mapa y es interactivo porque puedo moverlo acá está el formulario de contacto y puedo poner todos mis datos no olvidemos que tenemos que buscar alguna modalidad de captcha para todo nuestro sitio web y todos los formularios que vayamos a utilizar incluyendo inicio de sesión muy bien entonces hasta acá es esta parte fácil y vemos que esto puede ser totalmente personalizable si yo vengo acá nuevamente vengo a la parte de contactos puedo venir y abrir en otra parte acá si accedo al mismo incluso puedo añadir uno nuevo no hay problema acá también está el shortcut entonces puedo seguir aumentando muchos más elementos si deseo una url que le solicite por ejemplo su página web a la persona puedo utilizar esto la mayoría de estos son consonantes con lo que es html5 entonces si quiero por ejemplo también un menú desplegable una casilla de verificación botones de selección botones de selección todos esos puedo utilizarlo acá y por ejemplo si yo quiero un sitio web que pongan su sitio web es tan fácil como podría copiar todo esto este label y pondría acá su sitio web y en este lugar elimino y simplemente vengo y lo voy a decir acá url voy a decir que todo lo demás lo deje que el campo sea obligatorio y acá en lugar de esto lo voy a decir website y lo voy a dejar todo lo demás entonces digo insertar acá está automáticamente y esta url que me acaba de crear ahora en la parte de correo electrónico donde me dicen que a este correo electrónico me va a llegar todo lo que vayan a poner aquí me va a llegar a ese correo electrónico y la procedencia o la fuente de donde se va a mandar es prácticamente el mismo lo está retomando hemos dicho de los ajustes acá donde ponemos nuestro correo electrónico generalmente esto va a ser muy fácil poner porque cuando nosotros compramos un hosting ahí podemos crear una cuenta de correo empresarial entonces la cuenta empresarial la vamos a utilizar y no acá como gmail, hallmail u otros sino vamos a utilizar la empresarial luego con qué asunto me va a llegar al correo electrónico es esto me dice de la página y también puede llegar a otras personas también el email y acá está el cuerpo de mensaje que me va a llegar a mi correo voy a leerlo y acá podría poner otros por ejemplo me dice el nombre de la persona acá está el nombre acá está el correo el asunto y el mensaje entonces acá está el correo en la parte superior está luego acá está el correo luego acá está el correo está el nombre otra vez el correo el asunto el mensaje pero acabo de agregar uno que se llama website o sitio web voy a poner website dos puntos y lo único que hago es copiar el que se acaba de crear automáticamente que estaría acá voy a guardarlo y ahora vamos a ver acá está website solamente copio este shortcut pequeño y lo pongo acá ya está ahora voy a guardar y la próxima vez que me envíe acá voy a actualizar no está acá el website voy a actualizar y ahora sí me dice acá que prácticamente está su sitio web y el espacio para poner el sitio web entonces es totalmente personalizable ahora una vez que ya está todo lo que tengo que hacer es poner acá en la parte superior una especie de imagen algo estético y si vengo a buscar en este lugar acá cabecera contacto vamos a buscar en google cualquiera de estos simplemente para demostración entonces vamos a poner una cabecera como esto por ejemplo para que se pongan acá o voy a elegir acá también y por ejemplo cualquiera de estos puedo usar vamos a hacer cuenta que esto voy a usar y voy a decir ver imagen y ahora voy a hacer en grande guardar voy a guardar en escritorio cabecera voy a ponerlo y ahora una vez que estamos acá voy a decir añadir objeto subir archivo seleccionar cabecera y ahora lo voy a decir que más o menos me lo ponga el tamaño de acá y ahora voy a decir insertar e incluso lo voy a dejar tamaño completo siempre las imágenes tenemos que editarlas nosotros ahora por cuestión de tiempo estamos retomando de la web ni siquiera está editada porque el tamaño es exageradamente grande debería estar de 1024 aproximadamente máximo 1920 de ancho entonces lo voy a dejar así por cuestión de tiempo no lo estoy editando voy a decir insertar a la página entonces ya tengo acá mi imagen ahora que voy a actualizar vengo a este lugar vamos a actualizarlo y ahora vamos a ver en la parte superior un encabezado pero si yo cambio de tema y voy a venir a la parte de apariencia tema voy a elegir otro tema diferente como por ejemplo esto voy a activarlo y ahora me va a dar mucho más espacio voy a actualizar y ahora observamos como la cabecera es mucho más grande también acá el mapa es mucho más grande y también el formulario se ha adaptado perfectamente aunque no se notan muy bien las líneas entonces va a depender a esto generalmente del tema Música 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 Gracias por ver el video